El balcón del Ayuntamiento luce ya en la zorrosa conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama. Hoy se celebra el Día Mundial contra esta Enfermedad y desde la Asociación Española contra el Cáncer han querido manifestar su satisfacción porque el 80% de las mujeres afectadas consiguen curarse. Hace muy poco, estamos hablando del 60 y tanto, es una superación. A pesar de que los nuevos casos son más que los anteriores, pero estamos ganando la batalla por ese sitio. Pero claro, quedan 22.000 nuevos casos en España. Quedan en Teruel, pues el año pasado fueron unos 100 aproximadamente, el anterior 120. También ahí hemos bajado nosotros. En otra cosa que también podemos estar muy contentos es en el screening del cáncer de mama. Nosotros, Aragón, quiero decir nosotros, somos los terceros de España en acudir, en asistir, en tal. Y es que la prevención continúa siendo la principal arma para erradicar esta enfermedad, aunque el miedo al diagnóstico se mantiene como principal obstáculo. Tenemos cifras del 100% y del 99% en pueblos, porque van todos. Sin embargo, en la capital pues tienen ya más miedo, se dan por no enterados, es más difícil no enterarse, que la gente sepa, ¡uy, no me enteré! Bueno, no es verdad, porque les pasan a todos la situación. Quiero decir, lo que ocurre es que hay realmente, hay miedo, es como hacerse un análisis, no un electo, no se hace uno de esas cosas, no vayamos a que tenga el colesterol, y encima tenga que tener cuidado, claro, y la gente pues le da. Sin embargo, el diagnóstico precoz, pues consigue, si es muy precoz, el 100%, porque es en situ el conciloma, ¿no? Pero si es precoz, se consigue hasta un 90% de curación. Las afectadas son las primeras en ratificar estas declaraciones. No nos tenemos que arrinconar, y contra antes te lo descubran, y antes vayas, mucho mejor. Es un error el coger y el querer esconder la cabeza como el avestruz, porque no se saca nada. Si lo tienes, ahí lo tienes, entonces contra antes te lo descubran, mucho mejor. Eso nos tenemos que concienciar todas las mujeres. Contra antes, mejor. No hay que coger y esconderse. Y una vez que te ha pasado, pues tirar para adelante, que hoy en día hay muchas cosas mucho mejor para nosotras que nos hacen la vida más llevadera. Ya no es verte tan mutilada como te veías antes, entonces ahora las cosas se van descubriendo y ahora no se nos nota a ninguna. Por su parte, el alcalde de la ciudad también ha querido alabar la labor desarrollada por la Asociación Española contra el Cáncer. Yo estoy encantado con que elijan el ayuntamiento, tanto para poner el lazo rosa en la fachada como para la conferencia que van a dar ahora. Y espero que con todas estas acciones contribuyamos a concienciar cada vez más a la sociedad y que al final el 100% se haga el reconocimiento que es lo que se pretende. Una dosis adecuada de buen humor y el apoyo de familiares y amigos son otros ingredientes fundamentales para vencer al cáncer.